Bueno, oh, oh, saber que estás aquí hoy junto a mí, junto a mí, en mí. ¿Cómo pido? ¿Qué dice? ¿Qué? Que regalame mis pesas, que regalame esas soluciones que hablan de ti. Oh, 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 me regalame mis sonrisas y aquellas ilusiones que hablan de ti. Oh, baby, baby, baby. Me jodimos y se escuchan allá por aquí, todavía me dicen, hey! Me siento solo, ay, no lloro si no estás aquí. Y si, 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 me siento solo, soy un loco y amor. Baby, 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 loco por ti.